hola amigos salud a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo subir vídeos a classroom desde tu celular de una manera muy pero muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a la aplicación classroom ok entonces acá cuando estemos dentro lo que tenemos que hacer bueno para hacer el ejemplo completamente voy a crear una clase para crear una clase cualquiera entonces esté acá la estoy creando y cualquier clase a ver en asignatura le damos en crear entonces cuando se haya creado dicha clase ya van a ver dónde es que tienen que enviar el vídeo o cómo es que van a enviar el vídeo para compartirlo con su clase lo que vamos a hacer es darle donde dice trabajos ok en trabajos vamos a ver un símbolo más en la parte inferior derecha y le damos allí luego seleccionamos donde dice material dentro del material pues le colocamos un nombre yo voy a colocar en este caso vídeo y de allí vamos a darle o vamos a seleccionar acá donde estoy seleccionando le damos allí y se nos abre una serie de opciones si por ejemplo tú quieres grabar un vídeo en este momento en ese momento grabas el vídeo y se lo envía a tus alumnos tu profesora lo que tú quieras todo si quieres enviar un vídeo que se encuentra en tu galería en tu tele la memoria tu teléfono celular pues le da donde dice archivo cuando le das en archivo pues buscamos el vídeo en este caso voy a seleccionar este y va a cargar dicho vídeo lo que tenemos que hacer es tener un poquito de paciencia porque todo depende de la velocidad de tu internet y también todo depende de qué tan grande sea el vídeo que quieres compartir con tus alumnos tus profesores con lo que tú desees eso sí yo les recomiendo no tocar la pantalla mientras que se encuentra cargando el vídeo solamente suban volumen y todo eso suban o baja en volumen con las teclas del teléfono para que no se vaya a apagar la pantalla en este caso mi vídeo ha estado demorando un poco porque mi internet está demasiado lento bueno acá como estamos viendo ya se terminó de cargar el vídeo entonces nosotros para compartirlo a todas las personas pues lo que tenemos que hacer es seleccionar este sobrecito que estamos viendo en la parte de arriba le damos allí y en unos segundos se va a compartir dicho vídeo y todos podrán observarlo entonces va a decir se creó el material entonces este ya de esa manera hemos compartido el vídeo con todas las personas y como si ustedes le dan acá donde dicen novedades pues ahí dice nuevo material vídeo si ustedes quieren editarlo pues le dan a los tres puntos le dan editar y todo eso si ustedes quieren agregar un comentario pues lo agregan bla 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 y de esa manera hemos compartido todo correctamente